Hola, hola chicas, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien, bienvenidas una vez más. En este video, sí chicas, sí, voy a volver a mostrar mis pies. Yo sé cuántos comentarios malos he tenido en mis videos pasados de mis acripies, pero yo no lo puedo evitar, chicas. Tengo pies feos, mis dedos son gorditos, mi pie es moreno. Chicas, yo no puedo cambiar eso porque así es mi genética, así son mis pies. Y pues, una vez aclarado esto, vamos a empezar. Aquí como ven, pues solamente empujé mi cutícula. La preparación de las uñas de los pies es igual a que el de las manos. Simplemente tenemos que tener muchísimo cuidado y mucho más higiene. Yo aquí pues no tengo guantes porque son mis propios pies, pero si yo se los estuviera haciendo otra persona, usaría guantes y cubrebocas. Todo sería desechable, todo lo utilizaría a que sea desechable. En el empujador de cutícula puedo utilizar lo que es un palito de naranjo. Y bueno, una vez haciendo mi procedimiento normal, voy a continuar haciendo la extensión de mis uñas con gel. Este, bueno, esta técnica pues ya se utiliza desde hace mucho, pero a mí la verdad no se me había antojado. Hasta que he visto unos videos en Facebook en donde realizan lo que es extensiones con gel y esmaltan con geles semipermanentes, con el famosísimo gelish. Y pues se me antojó, chicas, la verdad se me antojó hacerme ese mismo trabajo en mis pies. Y pues también lo quise hacer porque a mí no me crecen las uñas de los pies. Siempre me crecen, pero se me rompen, se me descarapelan, se me parten. Entonces, por más que yo me los he cuidado, el hecho, el montón de tratamientos no me crecen igual. No sé, a lo mejor tengo algo en mi sistema, no sé, no sé, algo que pues no le permite a mis uñas de los pies crecer como a mí me gustaría. Igual en las manos, chicas, por eso me pongo mucho uñas de acrílico porque no me crecen para nada mis uñas naturales. Y aquí como ven, pues solamente estoy haciendo lo que es mi extensión de la uña. Hice primero lo que es la extensión, metí a cura. Primero se pre-cura, el pre-curar es poner la lámpara en función, pero tu pie no está adentro, está como que nada más que le pegue la luz por un minuto, después se mete por dos minutos. Igual lo hice para el resto de la uña porque puse una segunda capa de gel. Entonces igual se pre-cura y después se cura un minuto pre-curado, dos minutos a curar. Y esto se hace para evitar quemar porque este, como es gel y está directamente a la uña, llega a tener la sensación de quemar, de quemazón, de que te estás quemando. Entonces para evitar eso es el pre-curado. Y aquí como ven, pues solamente lime, di cuadratura. Aquí como ven, pues ni siquiera tiene grosor el gel, solamente es la extensión de la uña. Y sin embargo, aunque no tenga ese grosor, queda bastante, bastante resistente. Aquí como ven, pues hice lo mismo en todas mis uñitas. Chicas, les vuelvo a repetir, mis dedos sí, chicas, están deformes como no tienen ni idea. Pero pues aprendí a querer mis pies tal cual son. Y pues una vez arreglados, pues yo creo que no se ven tan mal. Aquí como ven, pues estoy limpiando los residuos. Igual hice lo mismo en todos, cuadré, limé, di su limada, que era necesario. Y ahorita lo que estoy haciendo es aplicar Protein Bone para aplicar lo que son mis geles. Voy a estar utilizando estos geles que mis amigos de Madame Glam me enviaron. Chicas, este gel está hermoso, bellísimo. La verdad, me fascinó este gel. Brilla, brilla horrores. O sea, brilla a kilómetros. Ay, hasta me trabo. Entonces, a mí me encantó este gel. Es el, bueno, ahí vieron el nombre. El color de Madame Glam. Y en las otras uñas utilicé el Amour igual de Madame Glam. Igual ellos me lo enviaron. Y así es como quedan mis uñas esmaltadas. Y aquí como ven, pues voy a estar depilándome esos vellitos tan feos. Que a todas no sale, chicas. A todas. No lo traten de evitar. Y una vez que ya me depilé esos vellitos, me metí, metí mis pies a remojar tantito. Cinco minutos en agua caliente. Y los exfolié y le di su respectiva limada. Y una vez que, pues, salieron mis piececitos, solamente estuve limpiando lo que es el agua y aplicando crema para que mis pies se vean humectados y muy, muy bonitos. Y este es el resultado, chicas. La depilación es un como servicio extra que pueden hacer a este tipo de servicios. La verdad se ven bonitos los pies. Y ustedes dirán si sí se ve la diferencia. Espero les haya gustado. Muchísimas gracias por darle click a este canal, a este video. Y nos vemos a la próxima.